Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Permiso para conducir? Sí, hombre, sí. Conduzca, hombre, conduzca. A una boda que fuimos cerca de aquí, arrimos el mi hombre muy cabezón, pa' decirme cariño y tócame a mí, voy fártame de whisky sin remisión. Que ya sabes cómo empieza, cuando toda la familia se va a xuntar, nada más acabar la mesa, alternando nadie quiere quedar pa' atrás. Y así el muy pigarra, con brazos en jarra, van goce a cantar. Nunca arrimes a la barra, que lleves tú al coche, niña, guapetona. Nunca arrimes, mi negro. Nunca arrimes a la barra, que abra con traje, Soy de alcolemia, ya mañana, voy cómprate lo que quieras. Nunca arrimes a la barra, Dicho y fecho, nada más marchar del festín, Allí te venga, parando tú, Dios, marco cero alto, que me soplará a mí. Continúe, me dice el guardia civil, En cuanto es que arranque el coche, el mi hombre nunca cansaba de reír, y de decirme cariño, tienes que sacar el carné de conducir. Y así el muy pigarra, con brazos en jarra, van goce a cantar. Nunca arrimes a la barra, que lleves tú al coche, niña, guapetona. Nunca arrimes, mi negro. Nunca arrimes a la barra, 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 En los montes de Asturias, allá de los años cuarenta, pasaban estes coces que hieren realidad y güey na'y de cuenta. Calzas, Julián, los zapatos, y base a la población, a la gueta de tricornios que baiguen por Colasón. Colasón y era fornío, según la siente decía, va a demostrar vos lo agoras guilando peñón pa'rriba. Ya pasa la brigadilla, a la gueta los fugaos. Cimblando bantos de Yereza, son comunistes nomáos. Antón con la metralleta, la dinamita Colas. Pusieron y fuego a la monte y el peñón echó a rodar. Antón encendió la mecha, prendió la campicardía. En trastiós el peñón, la brigadilla, la guía. En trastiós el peñón, la brigadilla, la guía. En samar en Viesca arriba, y en riba de Langariella. Antón agüe. Antón agüello pa' vacío, dice oh Dios mío que es fue ella. Antón con la metralleta, la dinamita Colas. Cuando asomente la cueva, cons el fascismo a tremar. Antón encendió la mecha, prendió la campicardía. Antón encendió la mecha, prendió la campicardía. En trastiós el peñón, la brigadilla, la guía. En trastiós el peñón, la brigadilla, la guía. Antón encendió la mecha, prendió la campicardía. En trastiós el peñón, la guía. En trastiós el peñón, la guía.